Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la actualización de las noticias regionales de la hora. Yo soy Mauricio Cabal, los saludo en nombre de todo nuestro equipo. Vamos a iniciar con el pronóstico del clima para la próxima jornada. El pronóstico del IDEAL lo tienen en pantalla con el mapa satelital. El portal da cuenta que se esperan lluvias en el sur y en el oriente de Antioquia, el occidente de Santander, el oriente y norte de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, posibles incrementos también de lluvias en Tolima, Caldas, sur del Chocó, oriente del Valle del Cauca, también en Cauca. En Caquetá, occidente de Putumayo, Baupés, Guainía, Guaviare, Meta, Bichada, San Andrés y Providencia, con persistencia de tiempo seco para la noche, se esperan lluvias en el noroccidente de Cundinamarca, en el sur oriente de Santander, en el noroccidente de Boyacá, en el sur oriente de Chocó y Valle del Cauca, en el oriente de Cauca y un amplio sector del occidente del departamento del Meta, norte de Caquetá, sur de Guaviare y Baupés. Y aquí tienen ustedes el mapa de Colombia, el mapa satelital que da cuenta de cómo estarán la nubosidad y las precipitaciones en las próximas horas. Avanzamos con el clima en cada una de las ciudades, vamos a detallarles a ustedes que Bogotá, nublado, completamente nublado en las próximas horas, mucho frío, bajas temperaturas, dice que la mínima es de 10 grados, pero pentea con frío a esta hora de la mañana. Manizales, dice que va a haber tormentas eléctricas, nublado, muchas probabilidades de lluvia, una máxima de 20 grados centígrados, una mínima de 11 grados, Cartagena completamente nublado, probabilidades de lluvia en horas de la tarde, 24 grados, la mínima, 33 la máxima. En Ibagué, lluvias en horas de la noche, mínima 17 grados centígrados a esta hora de la mañana, una máxima de 27 grados centígrados, en Cúcuta se esperan lluvias dispersas, con una máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 21. En Pasto también habrá lluvias, precipitaciones de moderadas e intensas, sobre todo en horas de la tarde, máxima 18 grados centígrados, mínima 11 grados. En Cali se esperan lluvias con descargas eléctricas después del mediodía, una máxima de 27 grados centígrados, una mínima de 18. En Medellín, nublado, con probabilidades también de lluvia, pero una mínima de 15 grados centígrados y una máxima de 29 grados centígrados. Pasamos a Tunja, cielo completamente nublado, con precipitaciones dispersas desde la mañana, posibilidades de tormentas en horas de la tarde, una máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 9 grados. Villavicencio, nublado, también Santa Marta y en Quibdó, tormentas en la máxima en Villavicencio, 31 grados centígrados, la máxima en Santa Marta, 15 grados y la mínima en Quibdó, 23 grados centígrados, pero con fuertes precipitaciones para el resto de la jornada. Así está el clima, se lo presentamos a ustedes para que tomen las previsiones a la hora de salir de sus casas. En Colombia, la pena máxima no debería superar los 25 años de cárcel y debería existir una reducción de por lo menos el 20% en todas las penas. Así lo propuso el Ejército de Liberación Nacional en medio de las negociaciones de paz en México. Este grupo, al margen de la ley, planteó la reducción de la pena, como ya lo dije, en 20%, a quienes se encuentran condenados en el territorio nacional. La propuesta surgió luego de la socialización de la reforma carcelaria y en medio de las discusiones de los alivios humanitarios en las zonas donde haya conflicto y presencia de esta guerrilla. Sugiere también que esta rebaja se haga sin importar el delito. En el Valle del Cauca, cuatro presuntos integrantes de las disidencias, Jaime Martínez, fueron recuperados dos menores de edad en el municipio de Cerrito. La captura se realizó por las tropas del Ejército Nacional y la policía en un puesto de control ubicado en la vía Buenaventura, Buga, en el sector del Lobo Guerrero. Junto a estos presuntos delincuentes se movilizaban dos menores de edad quienes pertenecían a esta estructura ilegal y fueron puestos en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También se incautaron municiones y una camioneta que fueron dejados a la disposición de las autoridades competentes. Fue inaugurada la sede tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, esto en la localidad de Ciudad Bolívar, acá en Bogotá. La administración distrital confirma que hay 2.800 cupos adicionales para estudiantes. Con este proyecto se espera beneficiar a 10.500 personas. Durante el acto de inauguración, el presidente de la República, Gustavo Petro, puso sobre la mesa la propuesta de crear la Facultad de Ciencias de la Salud en la localidad de Bosa para que los jóvenes que se encuentran en ese sector de la ciudad y deseen formar parte de este programa puedan realizar sus estudios. La Comisión Colombia se ha comprometido a prestar atención a todos los viajeros internacionales que han resultado afectados por la suspensión de operaciones aéreas con la aerolínea Viva Air. Así lo manifestó Fernando García Monsalva, que es el director general de esta entidad. Las autoridades ayudarán a aquellos viajeros a quienes se les haya vencido el permiso de permanencia en Colombia. El propósito, además, es brindar un trato digno a las personas que están de viaje mientras se normaliza la situación. La Vanga es la noticia del rifi-rafe entre el alcalde Juan Carlos Cárdenas y los concejales de la oposición en la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias del 2023. Cárdenas aseguró que al finalizar su gobierno, la administración municipal tendrá un superávit debido al aumento en el recaudo de impuestos en la ciudad, así como las mejoras en la tasa de desempleo de la capital del departamento. Según un reporte entregado por el DANE, varios concejales se han pronunciado ya al respecto y arremetieron contra el burgo maestro. Los empresarios en Norte de Santander han manifestado preocupación por los fenómenos de inseguridad que se vienen presentando en la ciudad. Piden tener ciudades y vías más seguras que les generen garantías para poder trabajar y que sus negocios estén más seguros. También manifiestan la importancia de actuar frente al delito y proteger a una ciudadanía que, según ellos, está completamente indefensa. Y un día atrás de conocerse la situación por la que atraviesan los habitantes de la subregión de Urabá antioqueño por la disminución de los caudales de captación del agua que surten los acueductos municipales y veredales, el DAGMA manifestó que podría tratarse de bloqueos en las bocatomas. El director de esta institución, Jaime Enrique Gómez, así lo ha expresado. Su carro con carro tanques, el DAGRAM, busca mitigar sequías en el Urabá antioqueño. Prevé que para el segundo semestre de este año llegue el fenómeno del niño al departamento y podría complicarse aún más la situación. Caramanga, el Teatro Santander abre nuevamente sus puertas al público tras dos meses de permanecer cerrado. Además, tendrá nueva directora. ¿Quién es Ruth Jaramillo? ¿Será la persona designada o es ya la persona designada como la directora del teatro anteriormente se desempeñaba ella como la asesora de programación del mismo lugar? Jaramillo aseguró que la programación para este año será la misma, pero no tan robusta debido al presupuesto que ha bajado 75% para el primer semestre del año. El Teatro Santander espera recibir distintos artistas como Andrés Cepeda, Sofiane, Parmata para incentivar la cultura y el entretenimiento en la ciudad. Quedamos en la capital de Santander. Rodolfo Hernández vuelve a estar en la mira de las autoridades, por supuesta, altanería. La Procuraduría General de la Nación profirió cargos al exalcalde de Bucaramanga, también excandidato presidencial, por presuntamente realizar manifestaciones injuriosas en contra de otros servidores públicos durante su administración. Bueno, ustedes deben recordar, para el ente de control, el exfuncionario con su conducta pudo afectar los derechos de los servidores públicos a los que se refirió, buscando descalificar el ejercicio de las funciones públicas que ellos tenían y generando rechazo contra estas personas. Hernández también deberá responder por presuntos tratos irrespetuosos. Caen cuatro presuntos integrantes de las disidencias Jaime Martínez y fueron recuperados dos menores. Esta información se la acabamos de dar a ustedes y más adelante les daremos a ustedes otros detalles. Fue encontrado el cuerpo de Wilber Antonio Giraldo, mejor conocido con el alias de Ciopas, máximo cabecilla del Clan del Golfo. Las autoridades confirman que el cuerpo fue localizado con varios impactos de bala. Murió uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo. Tras dos semanas desaparecido, las autoridades confirmaron la muerte de alias Ciopas, máximo cabecilla del Clan del Golfo y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. Las autoridades confirman que el cuerpo de Wilber Antonio Giraldo fue encontrado en una vía del municipio de Dabeiba, en Antioquia, con varios impactos de bala y signos de tortura. La Policía Nacional se permite informar que a tres kilómetros del municipio de Dabeiba, vía Auramita, se ha encontrado un cuerpo a quien se le tomaron las impresiones dactilares y además de eso, se han verificado técnico-científicamente a través del sistema Avis, impresión biométrica. Como resultado de esta prueba, hemos encontrado el cuerpo de Wilber Antonio Giraldo Quirós, alias Ciopas, segundo cabecilla de las AGC en Colombia. Las investigaciones preliminares darían cuenta que Ciopas habría sido asesinado por los mismos integrantes del Clan del Golfo. Cabe señalar que desde la captura de alias Otoniel, quien era el máximo líder de esta organización criminal, el Clan del Golfo inició una guerra interna entre sus cabecillas, alias Chiquito Malo, Gonzalito y Ciopas, por adueñarse de las rutas del narcotráfico. Y Wilber Antonio Giraldo, alias Ciopas, era uno de los cabecillas del Clan del Golfo a quienes se fueron atribuidos varios ataques contra la fuerza pública y la población civil. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 5 mil millones de pesos por información que diera con su paradero. Oriundo de apartado Antioquia, pasó de ser un desertor de las FARC a convertirse en uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo. Wilber Antonio Giraldo, alias Ciopas, inició su vida criminal en el Frente Quinto de las Extintas FARC y en el año 2008 se cambió de bando y comenzó a trabajar para Otoniel comandando la subestructura Zuley Guerra que delinque en zona costera de Córdoba. En el año 2019 pasó a liderar el bloque pacífico aumentando la presencia criminal en los departamentos de Antioquia, Chocó y Nariño. Dentro del prontuario criminal de este hombre se encuentran Atentado del 11 de abril del 2018 en San Pedro de Urabá donde policías murieron producto de la explosión de una bomba en contra de una caravana de vehículos oficiales. En junio del 2019 el Clan del Golfo, al mando de alias Ciopas, asesinó a un exintegrante de la organización criminal. En el 2019 asesinan a Alex Mosquera, un habitante del departamento del Chocó. Por estos y más delitos, la Interpol emitió cinco circulares azules contra los máximos jefes del Clan del Golfo tras la captura de alias Otoniel, las cuales tienen vigencia en 195 países. Expertos analizan la muerte de este criminal. Indica que el cartel del Clan del Golfo entra en una etapa difícil en que habrá más ajusticiamientos, como llaman ellos, más asesinatos entre ellos mismos, más violencia, pero desafortunadamente no es el fin del narcotráfico porque esta ha sido la costumbre, la esencia y la característica de los grupos criminales dedicados al negocio ilícito de las drogas. Esta comandancia ya se ha visto que no se acaba, sino que se releva rápidamente, ya lo vimos con Alex Otoniel. Pero también, otra de las variables a analizar es que recordemos que el Clan del Golfo había anunciado frente al Gobierno Nacional que tenían la intención de ingresar a este proceso de la paz total. La pregunta es si estos dos líderes que quedan, que son fuertes, que logran comandar las estructuras que todavía funcionan en términos armados y en control territorial, estarían dispuestos a ese cese de actividades criminales y acceder a las mesas de diálogo, por supuesto, en unos términos de negociación. Cabe señalar que este hombre tenía 12 años de historia criminal en esta organización y quien hasta su desaparición el pasado 14 de febrero tenía el mando absoluto de todas las acciones criminales del departamento del Chocó y del Pacífico colombiano. Vamos a avanzar con más información regional. Se cumplen 25 años de la toma de la base militar en el Villar, esto en norte del Caquetá, que dejó 64 soldados muertos y 43 secuestrados a manos de las extintas guerrillas de las Farc. El 1 de marzo de 1998, la Fuerza Pública colombiana sufrió el mayor ataque a uniformados a manos de la extinta guerrilla de las Farc. Más de mil guerrilleros se enfrentaron en combate con el Batallón de Contraguerrillas Nº 5 durante tres días. El hecho fue perpetrado por más de 1.500 guerrilleros de las extintas Farc pertenecientes a los bloques sur y oriental bajo el mando de alias Manuel Marunanda, alias El Mono Jojoy y alias Joaquín Gómez, que se enfrentaron a 152 soldados dejando un saldo de 64 militares muertos, 19 heridos y 43 secuestrados. En cuanto a los guerrilleros, fueron 30 muertos y 80 heridos. Además, cuatro campesinos también perdieron la vida. En el ataque, los miembros de la extinta guerrilla usaron armas no convencionales y prohibidas por el derecho internacional humanitario contra los soldados que se encontraban realizando patrullaje cerca a la quebrada del Villar. En medio del fuerte enfrentamiento, los soldados fueron atacados con cilindros bomba, artefactos que causaron la muerte de varios militares. Y desde el 8 o 9 de marzo, es que me secuestran, toman el grupo donde me encuentro yo, porque somos secuestrados 43, pero en diferentes grupos, grupos de 3, de 4... Pasamos a esta hora de la mañana con las noticias que se generan en Santander. Nuestra periodista Silvia Pinzón tiene el informe. Silvia adelante con su reporte. Muy buenos días. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes. En noticias regionales del departamento de Santander, se estima que el consumo de agua fraudulento en San Gil es del 47% y esto implica millones en pérdidas para la empresa de acueducto Acuasan. Por lo que el gerente, Leonel Quirós, aseguró que envió un escuadrón para cazar a todos aquellos usuarios que están robando agua y de esta manera reducir las pérdidas. También explicó que hay dos formas de robar agua de forma ilegal, conectar de forma fraudulenta y alterar el medidor. Adicionalmente, las autoridades afirmaron que esto es un hecho ilegal y que implica sanciones legales. Estos son todos los detalles hasta el momento. Les informó Silvia Pinzón para Cable Noticias. Silvia, gracias a usted por el reporte. Nos vamos a esta hora a Barranquilla. Lewis Forrest nos da a conocer las noticias del Atlántico. Lewis, buenos días para usted. Gracias, Mauricio. Buenos días para usted y todos nuestros televidentes. Dos noticias importantes el día de hoy en Barranquilla y el Departamento del Atlántico. La primera tiene que ver con la conformación de un bloque de búsqueda de personas que están robando agua. Robando agua en la parte oriental del Departamento del Atlántico. La empresa AAA, que es la encargada de suministrar este servicio, asegura que con toda esta agua que se está captando ilegalmente se podría suministrar agua a todo un pueblo grande como Sabana Larga o Sabana Grande, Atlántico, que son pueblos relativamente grandes. Nuestra segunda noticia del día tiene que ver con el plan Casa Delincuentes al Barrio. Y es una nueva estrategia que tiene la policía. Ya lleva implementada cinco días aquí en el área metropolitana de Barranquilla. Hoy presentarán los resultados en horas de la mañana. Nosotros estaremos muy atentos a lo que diga la policía y a cuántas capturas se han logrado gracias a este plan que se está implementando en los diferentes barrios de la ciudad. Mauricio, estas son las dos noticias con las que amanece Barranquilla y el Departamento del Atlántico. León, muchísimas gracias a usted por el reporte. A esta hora de la mañana vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Ya venimos con más información regional para ustedes aquí en Cable Noticias. Gracias por continuar con nosotros en la actualización de Noticias de la Hora. Vamos avanzando porque en Barranquilla aumentó el precio del pasaje del sistema de transporte masivo tras metro y de buses urbanos. El incremento es de 200 pesos lo que ha generado inconformidad de algunos usuarios que les aseguran que la medida no fue socializada. El área metropolitana es la entidad encargada de fijar los precios en el servicio de transporte público en Barranquilla y autorizó un aumento de 200 pesos aumento que tomó por sorpresa a muchos barranquilleros. Los usuarios de Transmetro aseguran que los vehículos no están en óptimas condiciones y que las estaciones se encuentran deterioradas y esperan que con este aumento mejoren el servicio. Por el lado de los buses urbanos la molestia se presentó porque no se socializó la medida y la mayoría se encontró con la sorpresa del aumento cuando fue a apagar el pasaje. El aumento me parece bastante desprevenido porque eso no habían anunciado yo no había escuchado nada hasta ahorita que me subo a la buceta pero ese es el día a día que vivimos todos los días nos aumentan las cosas. De nada sirvió mucho lo del aumento del sueldo cierto pues nos están aumentando 200 pesos que claramente afecta siempre el bolsillo de todo. Y a esta hora de la mañana vamos con la agenda informativa con las noticias que están en pleno desarrollo desde el departamento de Antioquia Jimena Villarreal nos tiene el reporte Jimena la saludo muy buenos días. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes en noticias del departamento de Antioquia las autoridades decidieron prolongar por tres meses más la declaratoria de calamidad pública en esta zona del país pues esto teniendo en cuenta que con el inicio del mes de marzo se espera que vuelva la temporada de lluvias en este departamento adicionalmente hay que tener en cuenta que son 55 los municipios los que tienen esta declaratoria de calamidad pública vigente y se espera poder tomar las medidas correspondientes para evitar todo tipo de desastres esto por cuenta de la temporada de lluvias que según el IDEAM se va a extender desde el mes de marzo nosotros por supuesto estaremos muy atentos y haciéndole seguimiento a esta importante noticia Mauricio y televidentes es la información que registro por el momento del departamento de Antioquia continúe con más en estudio desde el centro de Bogotá Jimena Villarreal cable noticias Jimena muchísimas gracias a usted por el reporte vamos con las noticias del norte del valle del cauca a esta hora de la mañana con nuestros aliados del norte hoy noticias Rubén Darío usted tiene el reporte muy buenos días adelante buenos días un saludo especial para usted en esta alianza periodística de cable noticias y el norte hoy noticias son dos temas que son muy positivos para la región del norte del departamento del valle uno de ellos se presentó en el municipio de Cartago cuando 11 caballitos que toda su vida la dedicaron a hacer carretilleros a cargar precisamente mucho peso se pudieron jubilar gracias a que la administración municipal pues le entregó a sus dueños motocargas lo que hace reemplazar la carretilla por un motocarga eso les va a dar una tranquilidad que dicen precisamente los carretilleros que ya entregaron a sus caballitos los caballitos entre otras cosas se los van a entregar a la ciudadanía que los quiera adoptar para cuidarlos para hacerle vivir y que tengan muy buena calidad de vida a los caballitos escuchemos lo que dicen los carretilleros donde eran 60 y de esos 60 no va a aparecer ni uno más entre esos ya van entregados al día de hoy con los 11 de hoy 41 quiere decir que no nos queda sino 19 no van a aparecer más caballos en la calle ni más carretilla cuando dé el punto final de estos 19 nosotros mismos como asociación damos información de que ya se ha terminado y será en movilidad que Secretaría de Tránsito y Alcaldía Municipal de la mano que lo que vean en la calle como carretilleros serán recogidos porque ya no son aptos ni con permiso para estar en las calles ahí colmina ya el último de los carretilleros que no deben de funcionar en la ciudad de Cartago bueno de 60 ya solo faltan 19 quiere decir que muy pronto ya no se verán caballitos arrastrando la carretilla en las calles de Cartago eso es una noticia muy positiva vuelvo y digo 11 más se jubilaron la gente está feliz con este tema y se ha vuelto muy viral precisamente mostrar a estos 11 caballitos que ya se retiran de tener que cargar permanentemente residuos y una cantidad de cosas en sus carretillas otra noticia positiva que hay que resaltar aunque es obligación de los gobiernos trabajar por las vías del departamento del valle del cauca pero hay que resaltarlo y es que una vía que tiene varios muertos entre ellos en un solo accidente 5 personas perdieron la vida hace unos años en la vía que comunica al norte del valle con el centro del departamento por la vía llamada la panorama esa vía era llena de huecos pero la gobernación del valle del cauca afortunadamente pues trabajó por 16.5 kilómetros de esa vía la panorama entre el municipio de Toro y Anser Manuevo que fueron totalmente rehabilitados un total éxito avanza entonces esta actividad que desde la gobernación del valle del cauca están trabajando esto es una noticia muy positiva toda vez de que ese tramo ese corredor vial es también un corredor turístico las vías las montañas los cultivos de uva que hay por esta carretera pues lo hacen muy atractivo que dicen las autoridades acerca de cómo avanza precisamente esta rehabilitación vial este hito importante que se logra el día de hoy de un programa que recordemos que es Vías del Samán que nace de un convenio entre la gobernación del valle del cauca la gobernación de Risaralda y el INVIAS teniendo un gran aliado como es FINDETER en el cual se busca hacer el mejoramiento la rehabilitación el mantenimiento de vías importantes en el norte del valle del cauca y la conexión de este con el eje cafetero especialmente con el departamento de Risaralda esto hace que esta zona turística del país pues se conecte mucho más rápido y con más seguridad repito esta vía de la cual están hablando en este momento pues era llena de huecos pero huecos grandísimos lo que hizo que se presentaran varios accidentes algunos de ellos terminaron trágicos en un solo accidente murieron cinco personas entre ellas un gran artista de esta región del norte del departamento del valle del cauca así que afortunadamente ya le están parando bolas gracias a ese programa del gobierno nacional que se llama vías del samán que conjuntamente el departamento de Risaralda y el departamento del valle pues van a salir beneficiados recursos que salen del peaje cerrito 2 para quienes conocen también por esta zona Mauricio lo que tenemos en las noticias de las regiones a través de esta alianza cable noticias y el norte hoy noticias feliz día y feliz día para usted precisamente me quedo con información del norte del valle del cauca porque queremos reconocer precisamente el trabajo realizado por ustedes por nuestros colaboradores del norte hoy noticias medio de comunicación que ha inspirado a muchos avanzar en la transformación digital en el valle del cauca miren esto la gobernación del valle del cauca en el marco de la entrega del segundo premio valle caucano de periodismo presentó el trabajo del norte hoy noticias como ejemplo de lo que se hace en la región un proyecto que solo lleva dos años y hoy goza del reconocimiento en toda la zona del pacífico colombiano felicitaciones a ustedes a nuestros aliados y que sigan haciendo las cosas como saben hacerlas bien hechas las noticias del llano a esta hora de la mañana están listas con nuestros aliados de noticias e informes canal noticias e información en alianza con cable noticias a esta hora de la mañana Jimmy de Jesús Medina tiene la información muy buenos días Jimmy adelante con su reporte en el municipio de Puerto Gaitán la defensa civil atendió la reactivación de incendio forestal en la hacienda Los Pinos en los últimos tres días en esta hacienda se han presentado incendios que han causado pues bastante daño son más de mil hectáreas que se han perdido tanto de vegetación como pasto nativo allí en este municipio y fueron judicializados las tres personas que habrían participado en la muerte del docente Carlos Freddy Londoño el pasado 11 de agosto de 2021 en el municipio de Fuente de Oro gentiles televidentes esta es la información desde Villavicencio les informó para Cable Noticias 24 horas de información y noticias e informes Jimmy de Jesús Medina Brandes Jimmy muchísimas gracias a usted por el reporte a ustedes amigos también por la sintonía quédese con nosotros recuerden que somos 24 horas de información al día para ustedes ya venimos y no